Atención, cuarta carrera del programa Clásico Guardia Nacional temporada 2024, el juez espera el momento más oportuno, partida, allá vienen los competidores a cubrir 1600 metros del Clásico Guardia Nacional temporada 2024, retrasa el ejemplar Willy Gorto, queda con Pompeyo en los últimos lugares, rápidamente ping pong, con la velocidad que lo caracteriza por centro de cancha, ponga y ponga, se viene al primer lugar, en el segundo se acomoda acá tire Pedro y corriendo cerca acá tire Pedro, en el tercero Litre Fratelli, en el cuarto Willy Gorto y en el quinto Pompeyo tal y cual como partió en el último lugar, del primero al último hay tan solo nueve cuerpos, así vienen a cubrir el primer cuarto de Milly, lo hacen en 23 segundos y un quinto adelante, ping pong, con tres cuerpos, aunque ya movieron al ejemplar Litre Fratelli, Catire Pedro por fuera que vienen a tratar de comprometer al puntero, en el cuarto Willy Gorto y en el quinto continúa Pompeyo cuando se aproximen al territorio de la última curva, los 800 en 46 segundos y un quinto, ping pong, adelante el de David Valencia, en el segundo Litre Fratelli con Catire Pedro que se le enciman, en el cuarto Willy Gorto y continúa Pompeyo, en el último lugar cuando comienzan el giro de la última curva, es el clásico Guardia Nacional, temporada 2024, adelante ping pong que ya es llamado por su jinete y despega con tres cuerpos, ping pong adelante, en el segundo Catire Pedro, en el tercero el ejemplar Litre Fratelli, en el cuarto Willy Gorto, en el quinto Pompeyo, porque ping pong a 150 para el final, despegó en la punta y va rumbo a la foto, el del MM, galopando, parando, ganó ping pong, segundo Catire Pedro, tercero Litre Fratelli, cuarto Willy Gorto, último Pompeyo, que clase señores para Jaime el Pocho Lugo, supo administrar perfectamente su ejemplar para ganar con suma facilidad, vamos a revisar los parciales, pero tremenda demostración de ping pong, 23-1, 46-1, los 800, 1-10-3, los 1.200 y finalizó en 96-1 para la milla, el hijo de Roger Rocker al tope del marcador.